Muy buenas, soy Danichu, y en este vídeo vamos a revisar los cambios que han habido con las raciales de TBC a WOTLK Classic, tanto pasivas como activas. Para empezar lo haremos con la alianza, y en el siguiente vídeo vamos con la horda. Un poco de calma. Drenay. La verdad es que el Drenay no se puede quejar, ¿no? En TBC ha estado bien servido con el tema de la ofrenda de los Naru, que funciona magníficamente bien, es una cura en el tiempo. En cuanto a pasivas, bastante bien. El Drenay no deja de ser una raza magnífica para complementar a la party, al grupo. Vale, en cuanto a los cambios, empezamos por la ofrenda de los Naru. El cambio que hay con respecto a TBC es que antes la cura era fija y ahora es variable en función de tu poder con hechizos o tu poder de ataque. Así que para mí es un bufo. En cuanto a CD sigue siendo igual, 3 minutos. En cuanto a pasivas, la presencia heroica sigue siendo igual, no ha cambiado, aumenta la probabilidad de golpear en un 1% a ti y a los miembros del grupo a 30 metros. La presencia inspiradora ha desaparecido, recordamos lo que hacía esto. Aumentaba la probabilidad de asestar un golpe crítico en un 1%, que ya ves tú también lo que era, ¿no? Ya no existe, se eliminará para WOTLK. Antes teníamos una resistencia a los hechizos de las sombras en 10 puntos y ahora es un 2%. Ha cambiado el valor, pero quizás en proporción sea casi igual, ¿no? Y por último tenemos la pasiva de tallar gemas, que nos aumentaba la habilidad en joyería en 5 puntos. La verdad es que como Drenay me da un poco igual a Kualir, ¿no? Venga, va, vamos para WOTLK. Nomo. El Nomo tenía una activa bastante buena, artista del escape, era una racial muy, muy, muy buena, con un cooldown bastante corto, 1,75 minutos, que es prácticamente 1 minuto con 45 segundos, un CD corto. Así que el Nomo está bien servido, era bastante curioso el Nomo. En cuanto a hechizos, se mantiene la habilidad artista del escape, tal cual, no cambia nada, ni el CD, ni nada. También se mantiene la especialización de ingeniería, 15 puntos más de habilidad de ingeniería aumentada, una locura. También se mantiene la mente expansiva, el intelecto aumenta en un 5%, y la resistencia a lo arcano tiene un pequeño cambio. Pasamos de resistir 10 puntos a lo arcano, a reducir la probabilidad de que nos golpeen los hechizos arcanos un 2%. ¿De verdad que no me metéis ni un cambio? Nah, yo me quedo en TBC. Hostia, ¿dónde coño me metí? Humano. El humano es absurdísimo, tío. ¿Cómo le han bufado al humano? Madre mía lo que se viene atento. La verdad es que el humano en TBC era un poco caca, en mi opinión, ¿eh? Dejaba un poco que desear en TBC. No ha tenido la mejor de las experiencias en TBC, la verdad es que en cuanto a raciales, estaba algo flojo. Pero nada, para eso está Goteleca, si es que ya sin sentido. Empezamos por la activa. La percepción dejará de ser usable, pasa a ser pasiva. La verdad es que era muy útil y necesario porque la percepción era una auténtica mierda, una auténtica basura, inservible prácticamente o muy poco usable. No se le podía sacar mucho uso, la verdad. También tenemos cambios en cuanto a las pasivas, especialización en espadas, pasamos de tener 5 puntos a tener 3 y lo mismo pasa con las mazas, de tener un aumento de 5 puntos a pasar a tener un aumento de 3 puntos. Pequeño nerf ahí para compensar lo que se viene luego, cuidado. El espíritu humano sigue igual, se mantiene, aumenta el espíritu en un 10%, la diplomacia también se mantiene, aumenta la ganancia de reputación en un 10% y aquí llega justamente lo más épico. Una nueva activa entra en juego. Lucha por la supervivencia, disipa todos los efectos de merma de movimiento y todos los efectos que provocan pérdida de control de tu personaje. Auténtica locura. Para quien sea nuevo, este hechizo lo que hace es librarte de cualquier pérdida de control. Te quita todo, el fear, el stun, todo. El CD es corto para mi gusto, 2 minutos, sigue siendo un CD bastante bajito para lo que es, así que en realidad, chetadísimo. Para mí esta habilidad es la mejor de todo Wotel Eka. A lo mejor en PvE es cierto que podemos perder un poquito de daño porque mientras que otras habilidades, mientras que otras razas, mejor dicho, tienen habilidades más enfocadas a potenciar el daño, el humano no. Así que es cierto que en PvE puede llegar a aflojear, pero en cuanto al PvP o en cuanto a escaparse de alguna situación comprometida en el mundo, va a ser muy útil. ¿Cómo se ríe de todos nosotros, no? Anda, vete para Wotel Eka, desgraciado. Enano. Qué amor. Puto enano, qué risa me hace. Bueno, bien sin más, el enano no era una raza, no era de las peores razas, la verdad, en la alianza, no funcionaba mal, no se podía quejar, tenía dos activas. Funciona más o menos bien la forma de piedra, ¿eh? No se podía quejar mucho el enano. En cuanto a la forma de piedra, ha habido algún cambio, y es que pasamos de tener un C de 3 minutos a 1 de 2. Aunque eso sí, ya no durará 8 segundos, será instantáneo. Encontrar tesoro, era la otra activa, sigue estando, permite al enano detectar tesoros cercanos, ¿vale? Y los muestra en el minimapa, muy útil. Especialización en armas de fuego, que aumentaba la probabilidad de asestar un golpe crítico con armas de fuego en un 1%. Y resistencia a la escarcha, ha habido un pequeño cambio. En TBC teníamos un aumento de resistencia a la escarcha en 10 puntos, y en VOTLK reduciremos la probabilidad de que nos golpeen los hechizos de escarcha en un 2%. Ah, se me olvidaba ya, ha aparecido una pasiva nueva para los enanos, especialización en mazas, aumenta la pericia con mazas y las mazas de dos manos en 5 puntos. Yo no sé cómo tomármelo, me ha embufado, me ha nerfeado, ¿qué coño pasa? Voy para VOTLK, del asco. Elfo de la noche. El elfo de la noche está... La activa de esta raza es completamente absurda, ni yo lo sabía, porque nunca jugué TBC. Pero la fusión de las sombras tenía un CD de 10 segundos, absurdísimo. Se van a cagar, ya veréis. Tenía la peculiaridad de que cuando mueres te conviertes en fuego fatuo para ir más rápido hacia tu cadáver, así que la verdad, el elfo de la noche ha estado bien servido en TBC. Pues vamos allá de una, empezamos por el que más apetece. Fusión de las sombras, se viene el nerf. Pasamos de tener un CD de 10 segundos a uno de 2 minutos. Anda que no se nota. Ahora sí que sí, me parecía absurdo, ¿no? Como estaba antes. Y en cuanto a las pasivas, tenemos resistencia a la naturaleza, que no ha cambiado, es prácticamente igual. En cuanto a la presura, sí que es cierto que ha habido alguna ligera modificación, porque antes en TBC teníamos la probabilidad de esquivar aumentada. Y en este caso en VOTLK, reducirá la probabilidad de que los atacantes cuerpo a cuerpo y a distancia te golpeen un 2%. Cambia. En definitiva, no deja de ser lo mismo, va muy relacionado con el tema de esquivar, pero es cierto que cambia, ¿no? Cada detalle cuenta, cuidado. Y por último, espíritu de fuego Fatu. Mientras que antes en TBC corríamos mientras estábamos muertos un 50% más rápido, ahora en VOTLK lo haremos en un 75%. Ha habido un 25% de incremento. ¿Qué mierda me acaban de hacer? Nada, yo me quedo en TBC. Y les den por culo. Pues hasta aquí el vídeo de los cambios de las raciales en la alianza, espero que os haya gustado. Me parece muy importante y muy útil el tema de las raciales, por eso quería hacer el vídeo, porque siempre es importante saber contra qué te enfrentas, es muy importante, ¿no? Por aquí te dejo también el vídeo de las raciales en la horda, los cambios que han habido de TBC a VOTLK, por si te interesa. Así que sin más, dale a like si te ha molado, no me seas perro, ¿no? Por lo menos, ¿qué menos? Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.